Hola, hola, bienvenidos a la jungla. Hoy vamos con un top 10 Hoy vamos con un top 10 que es de los que más me habéis pedido, lo prometí en su día y es de los que más veces me habéis recordado Oye, oye, ¿por qué no lo haces? ¿por qué no lo haces? Ahora vamos, pero antes tengo un anuncio importante Es otra cosa que expliqué en su día y que seguro que pensasteis Ya, este tío lo ha dicho y luego se olvida No, hemos trabajado en ello, no yo, sino que ha trabajado el NBA Café Ha trabajado en NBA España y ha trabajado 2K Y al final lo vamos a hacer Estoy hablando de la NBA 2K18 Celtics Marathon, baby Nuestra particular maratón de Boston ¿En qué consiste? Bueno, de 6 a 10, 4 horas allá metidos en el NBA Café Vamos a jugar a la play, vosotros contra mí Se llama Celtics Marathon porque yo me voy a coger siempre a los Celtics A los Celtics de Kevin Garnett, Paul Peele, Roger Rondo, los Celtics de 2008 Y vosotros el equipo que queráis Y jugaremos, y habrá premios, y habrá merchandising Habrá personajes famosos o conocidos que pasarán por ahí Además es el fin de semana de San Patrick Ya hay fiesta en el NBA Café Además, en el NBA Café de Barcelona Que están las Ramblas, como sabéis Es el mes de los Celtics, este mes de marzo O sea que todo ha cuadrado y ha coincidido perfecto ¿Qué hay que hacer si queréis venir a jugar a la play conmigo? Si queréis venir a visitar el NBA Café Ganar premios y jugar Y salir en un vídeo de YouTube, lógicamente Y jugar al 2K Bueno, es muy fácil Enviad un correo electrónico a esta dirección que os dejo por aquí Y ahí me dejáis vuestros datos y por qué queréis venir Yo os contestaré Porque habrá plazas limitadas No para venir Que eso puede venir todos los acompañantes Y todos los amigos que queráis Pero sí para jugar Esto será el 18 de marzo En el NBA Café De 6 de la tarde a 10 de la noche Y luego juegan los Celtics Os podéis quedar a ver los Celtics en el café Y ya está Para que veáis que soy un hombre de palabra Bueno, vamos con el top 10 Quería traer los muñequitos Y porque los tengo todos Me tenéis que creer Pero estarán en casa de mis padres No los he encontrado aquí Pero ojo Porque sí que he encontrado Uey El ring El ring del WWF Brutal El espectáculo Garantizado Bueno, vamos con el top 10 De mis 10 luchadores de pressing catch A wrestling De la World Wrestling Federation Favoritos Dale Bueno, en el 10 un villano Un villano que daba cosa Cuando lo veías y tal Pero a mí me impresionaba Me daba miedo ¿Qué quieres que te diga? Terremoto, earthquake Él y el marinero tarugo Que eran los natural disasters ¿No? Tifún y earthquake y tal Bueno, me daban bastante miedo Pero sobre todo me alucinaba Cómo podía Hulk Hogan O el último guerrero O quien sea No había muchos más Levantar a terremoto earthquake Ya sé que el pressing catch Es un circo Y que no se hacen daño de verdad Y tal Pero bueno Levantarlo Lo tienen que levantar igualmente Eso sí que ahí no hay trampas Ni hay un hilo invisible ¿Cómo demonios levantaban A terremoto earthquake? Todavía no lo entiendo Un tío que pisaba el suelo Y temblaba a los cimientos De mi casa incluso Bueno, en el 9 Un héroe americano Un favorito de mucha gente Pero un tío tonto Como una zapatilla El personaje digo, ¿eh? No sé él Si digo Sabéis que estoy hablando Creo que Wilson se ha despertado De Jimmy Estaca Dugan Bueno, algún tag team Tiene que haber Algún equipo por parejas también Sé que estáis pensando En los sacamantecas Que son los más famosos Pero mi pareja favorita Eran dos, de hecho De malos De villanos Eran Demolition Ash y Smash Con esa pintura Esas máscaras Ese cuero negro Que era un poco sospechoso Pero bueno Parecían dos guitarristas de Kiss Por cómo iban pintados Ash y Smash Demolition Están en mi top 10 Y la otra pareja La que me alucinaba La que me dejaba con la boca abierta La que era seguramente De las más atléticas Ágiles Y espectaculares Los saltos que hacían Y encima la música Que les acompañaba Eran los rockeros Y si puede ser Con Shawn Michaels Bueno, en el 7 Para muchos es el 1 Ya lo sé Hay mucha gente Que está enamorada de él Me gusta el personaje Me gusta la altura Me gusta cómo entra en el ring Me gusta su representante Como la acompaña Me gusta la tumba Me gusta todo Pero por algún motivo Sobre todo por edad Y por generación Me han ido gustando más Otros luchadores Pero hay que reconocer Que esta lista es imposible De hacer sin El enterrador The Undertaker Que fueron diversos además Diversos actores O luchadores Que se iban repartiendo el papel En épocas diferentes Como mínimo dos Confirmados seguro De la WWF Y luego WWWE WWE Acojonante Aterrador El enterrador Bueno en el 6 Otro tío que me caía mal Que era un chulo Que era prepotente Que iba siempre con el chicle Que se creía súper guapo Y tal Pero que técnicamente Si analizas los movimientos Que hacían los suplex No es que fuera muy entendido Pero a nivel de llaves Era de una riqueza brutal O sea Eso que tenía un repertorio Uno de los repertorios Él y otro de los que están arriba En esta lista Más completos que he visto en mi vida Estoy hablando De Mr. Perfect Kurt Hennig Mr. Perfecto Que por cierto Era de Minnesota Y era muy buen jugador De fútbol americano Decían que podía haber llegado A ser Incluso A hacer una carrera larga Como profesional En la NFL Pero acabó Por el camino del pressing catch Y no nos vamos a quejar Bueno en el número 5 Se que está muy abajo Y que por la popularidad Y el carisma que tiene Debería ser el número 1 Pero Hulk Hogan La Hulkamania Que marcó la infancia de muchos Y un hombre polifacético Bueno Más que polifacético Con mucho carisma A la hora de interpretar Personajes en el mundo del cine Interpretar entre muchas comillas Y siendo generosos Pero lo que quiero decir Es que le recordamos Por su aparición en Rocky 3 Esa pelea que tiene Con Sylvester Stallone Con Rocky Balboa En la peli en la que sale también Mr. T Cover line Y luego Suburban Comando Que es una peli Que si podéis ver No la veáis Porque es lamentable Sale también el Undertaker Es una cosa entre Cómica y futurista Ciencia ficción y tal Diría que sale Christopher Joy El doctor Emmett Brown De Regresa al futuro Bueno Total Que Hulk Hogan Era un personaje De la cultura popular Y un icono Que va a durar Para siempre Aunque yo Más que de Hulk Hogan Era del último guerrero Brutales esas peleas Entre ambos Pero el baile de San Vito Que le entraba Al último guerrero En el cielo este Y que descanse en paz Porque ya no están De nosotros Una vida también marcada Por bueno Drogas Bueno por una historia También personal y familiar Que considero muy interesante Hay vídeos en Youtube Sobre su carrera Que creo que hay que ver Pero pocos momentos Más épicos en la historia No del wrestling o de tal No no De la televisión Un domingo por la mañana Un sábado por la mañana Pocas cosas más interesantes Había que ver Que el baile de San Vito Del último guerrero Bueno en el número 3 Medalla de bronce Para uno de mis favoritos De un jugador que conocí Siendo pareja Siendo tag team En la Heart Foundation Con esas chaquetas negras Y rosas Fantalones rosas Las gafas de sol Que siempre le daba a un niño Con ambir el de la barba Y tal Bueno Antes hablábamos de Mr. Perfecto El único que tiene la misma técnica Un nivel tan bestial De repertorio De llaves De movimientos De agilidad De todo Es para mi Brett Hitman Hart Uno de los mejores luchadores Y de los No diría infravalorados Porque llegó a ganar El cinturón de campeón Intercontinental Blablabla Pero cuando tú piensas Muy rápido Siempre piensas Hulho Gané el último guerrero No te sale Brett Hitman Hart A la primera Y te debería salir Porque repito No hay nadie más completo Que él Bueno en el 2 La medalla de plata Tiene que ser Para este señor Que veis aquí Para el poli loco Big Bossman Este sí que infravalorado Porque el nivel de corpulencia Y de coordinación Que tenía Como cuando hablamos A veces de fútbol De Ibrahimovic y tal Jugadores que son muy altos Algunos muy grandes Y que no te explicas Cómo pueden estar Tan coordinados Y hacer según qué cosas Bueno Big Bossman Era así Era una mole Era una bestia Pero era un espectáculo Verlo luchar Tuvo etapas raras No se sabía muy bien Si era un villano Amigo de Hulk Luego enemigo Bueno da igual Pero el personaje Era apasionante Y ha llegado el gran momento La medalla de oro Mi luchador favorito De la historia De la WWF Porque me gustan los animales Pero sobre todo Porque me gusta él Me gustaba la cara de malo Ese bigotito Ese movimiento suyo Característico El DDT Por todo eso Y mucho más Mi luchador favorito De todos los tiempos Es Jake The Snake Roberts Bueno ya está Dejadme en los comentarios Cuáles son vuestros luchadores favoritos En cuáles estáis de acuerdo En cuáles no Y dadme más ideas Para otros top 10 Ya tengo millones Pero bueno Dejadme otros top 10 Que queríais hacer Me lo podéis comentar también Por Twitter ArrobaDannySenabre En Instagram ArrobaDannySenabre Donde queráis Si os ha gustado el vídeo Dedito arriba Like Os podéis suscribir a mi canal Aquí Y nos vemos cada semana En la jungla